Bueno, la ganadería en Paraguay es una ganadería en plena expansión. En este mismo momento tenemos ciertas dificultades debido a los mercados, principalmente con una caída de precios y además de eso por cuestiones climáticas. Nosotros hemos tenido un periodo de sequía el año pasado y ahora digamos todo lo contrario. Tenemos mucha lluvia, mucha agua, muchas inundaciones, lo cual dificulta mucho la actividad a tal punto de que prácticamente muchos de los trabajos están parados, incluso el envío de la hacienda para faena para los frigoríficos. Nosotros hemos crecido en los últimos años, de no figurar en las estadísticas, estamos entre los 10 primeros exportadores de carne y tenemos todavía un potencial de crecimiento bastante interesante. Ahora nosotros estamos buscando la apertura de mercados, más y mejores mercados y el gran mercado que lo tenemos también visualizado es el mercado de China.